Daniela Abella Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en viernes, ya excelente fin de semana. Hoy les quiero platicar de algo muy bonito. Todos conocerán el Rincón de los Títeres. Es un espacio que ya es una tradición para las familias jalapeñas, asistir los fines de semana, llevar a sus niños. También en el Festival de Adultíteres me imagino que algunos sabrán de haber ido a este espacio que cada vez está más bonito y hoy tengo la noticia de que este espacio se va a ampliar. Se va a hacer una pequeña biblioteca, pero bueno, pues para que les informen mejor, pues está aquí con nosotros Lorenzo Portillo, quien nos va a platicar de este espacio. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Daniela. Qué gusto y me da mucho gusto tenerte porque este espacio es de mis favoritos aquí en Jalapa. Muchas gracias, Daniela. Sí, y para mí, debo decirlo y lo tengo que decir porque es una responsabilidad como productor teatral, que qué bueno que existan los espacios como este en la estación de radio que nos permitan a los productores teatrales de autogestión poder difundir nuestro proyecto. Entonces, felicidades a ti también y contentísimos de hablar un poquito de este proyecto de ampliación. Sí, pues es que así es la cultura, Lorenzo, y ustedes son un grupo que durante muchos años han trabajado, bueno, un grupo independiente, podría decirlo, de artistas aquí jalapeños que han ido trabajando durante muchos años y hoy por hoy ya tienen un espacio cada vez más bonito. Sí, fíjate, lo dices muy bien. Bien, es una casa, es un punto de encuentro, el Rincón de los Titres, el grupo tiene ya 17 años de haberse fundado y en el 2013, después de una larga gestión, tú lo sabes, gestionar recursos para proyectos artísticos, culturales, científicos y todo eso que no tenga que ver con números específicos, con el mercado, es un poco complicado, pero no imposible. El Rincón de los Titres abrió en el 2013, en las nuevas instalaciones, en un parque emblemático de la ciudad de Jalapa, muy cerca de donde estamos ahora y desde ese entonces David Estrada, que es el director artístico del grupo y yo, teníamos la idea de no solo tener el área para la escenificación, el área de creación, de representación, pues la sala, sino que tuviéramos la oportunidad de tener un espacio de desarrollo para el hecho del teatro con títeres y también que sirviera un poco como de espacios alternativos para la difusión artística. No se concluyó en ese entonces y lo dejamos pendiente. Y ahora, después de una larga gestión a través de una fundación en España que apoya proyectos culturales, logramos edificar esta ampliación que, como bien lo dices, incluirá una ludoteca para niños. Ay, qué padre. Y me imagino que va a haber cuentacuentos o alguna especie de promover la lectura con los niños. Bueno, yo me imagino. Sí, 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 no, lo dices bien. Fíjate que ahora las artes, nosotros tenemos un coloquio que se llama el Títer, las artes escénicas, y las artes ahora han encontrado mucha empatía y se han encontrado, ¿no? La música, la danza, las artes plásticas, la narración oral, en fin. Y la idea de esta nueva ampliación es encontrar, porque nos parecemos tanto los artistas, que la idea es encontrar en este nuevo espacio, pues, cosas en común con las que podemos compartir en el desarrollo artístico, especialmente para los niños. Claro, no solo el foro, sino. No solo el teatro con títeres, ¿no? Sino también la lectura. Otras experiencias. Claro, las artes plásticas, la música, en fin, es un proyecto muy querido y con muchas expectativas. Y es una ampliación del lugar donde están, ¿verdad? Exacto. O sea, no van a irse a otro lugar. No, no, no. Tenemos planeado ir a la luna, pero en ese momento está muy complicado el cruce de la estratosfera. Entonces, la idea es, en este momento solo, arriba. Ok. Son 150 metros cuadrados los que estamos a punto de concluir. Estamos en la etapa final. Programa de donativos, Lorenzo. Exacto. Fíjate que lo que hemos querido y lo que hemos intentado hacer de este espacio es que sea un espacio que en el público se pueda encontrar ahí y que no sea un espacio como que alguien está construyendo y tú pases y digas, ay, mira, pues, ha de ser el gobierno o ha de ser no sé quién, ¿no? De ser, sí tenemos colaboración y mucha empatía con el Instituto de Cultura porque estamos en el nuevo barco, ¿no? Claro. La Dirección de Arte y Cultura del Ayuntamiento, en fin. Con ellos hemos encontrado mucha empatía, pero también hemos encontrado empatía con la sociedad civil, la gente, el público y queremos que participen. Entonces, por eso tenemos esta campaña, Dani. Justo ese es el punto del Rincón de los Títeres, que creo que es un espacio que se ha hecho. Con todos. Del público, ¿no? Y de la gente. O sea, es muy cultural, por así decirlo, porque va de la mano con la sociedad. Entonces, es un espacio que la gente no va a dejar ir. Claro. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, que la CEP nos donara libros para niños a través de una editorial y que el público pudiera gozar de ese donativo. Pero lo que queremos es que sea el público el que participe y done y diga, yo aporté, yo ayudé, yo soy parte de esto y me tomaron en cuenta. Y lo hacemos por convicción y lo hacemos porque creo que es importante que nos apoderemos, en el mejor sentido de la palabra, de los espacios culturales. Yo creo que poco a poco va a ir creciendo esto. O sea, va a ir creciendo mucho, mucho, mucho más. Ojalá. Y pues, aparte de las familias, yo creo que estamos en tiempos donde hay mucha pérdida de valores en los niños. A veces no saben a dónde llevarlos, entonces les ponen la televisión. Los llevan a la plaza, en la escala eléctrica, a girar, a dar vueltas. Entonces, estos espacios sí son como una necesidad aquí, ¿no? Bueno, no solo en Jalapa, en las ciudades, ¿no? Sí. Y qué padre, qué padre la ampliación. Y bueno, me vienes a platicar también de una nueva apuesta. Claro, estamos dentro del programa de teatro familiar porque ofrecemos teatro familiar, ¿no? Especialmente para chicos. Y tenemos esto que se llama Floppy, la aldea de los gnomos, la batalla de los orcos, episodio uno. Es inspirado un poco en el relato de Shakespeare de Hamlet, Muerto el rey, viva el rey, pero en el bosque. Ay, qué guay. Y con gnomos, orcos, duendes de la noche, en fin. Es un alucine muy rico para los niños porque ven personajes fantásticos hablando sobre valores humanos, ¿no? Es una puesta en escena que reinicia a partir de este próximo sábado 24 de junio y domingo a la una y a las cinco de la tarde. Ah, muy bien. Aparte tienen excelentes horarios. Y, bueno, ¿quiénes conforman el Rincón de los Títeres? Mira, el Rincón de los Títeres está conformado por, bueno, lo mencioné a David Estrada, Denise Valencia, María Teresa Ruiz, que, por cierto, está haciendo una estancia artística en París sobre burlesque y teatro con títeres. Hay 12 personas más que conforman el grupo, gente como muy comprometida, muy entusiasta, actores, actrices, son un diseñador gráfico que es Iván Flores, que es magnífico en sus diseños. Y yo siempre he dicho, y los que faltan, los que quieran sumarse a este proyecto. ¿Dónde podemos encontrar esta información para los donativos? O sea, ¿qué están pidiendo exactamente? ¿Libro? ¿Dinero? No, el dinero no, porque creemos que no nos mueve el dinero. ¿Ya tienen suficiente financiamiento, por así decirlo? Ajá, digamos que esa parte nos apoya mucho a la fundación para poder edificar toda la parte de construcción. Sin embargo, hay mucha parte que nos quedaría pendiente, ¿no? Edificar un centro cultural nunca termina, ese es un asunto de mucho tiempo, pues. Pero estamos pidiendo donativos en especie, que el público pueda donar libros para niños, especialmente nuevos, de preferencia nuevos, en buen estado, ¿no? Pueden ser libros usados, pero que los niños no se los hayan comido. No mastican, mordidos. Sí, porque hay niños que se comen los libros y eso es bueno, porque, pues, es una forma de acercarse, ¿no? De desgustar literalmente la lectura. Pero pedimos que sean libros de preferencia nuevos, material didáctico como pelotas de colores, rompecabezas, algunos materiales, juegos de destreza, de madera, en fin, cosas que nos permitan habitar la ludoteca para niños. ¿Y dónde podemos contactarlos para que la gente haga sus donativos? Gracias. Directamente en el Teatro El Rincón de los Títeres, que está ubicado en la calle Juárez, esquina Manuela Vila Camacho, en el centro de la ciudad de Jalapa, en horarios prácticamente de oficina, de ocho a la mañana a dos de la tarde, todos los días, o antes o después de cada función pueden hacer sus donativos, que serán súper bien recibidos. Claro. Y los recibiremos no solo como muestra de agradecimiento, sino con mucho cariño. Sí, es una forma de ser parte, ¿no? Sí, 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 y además todos tenemos un libro que igual y ya, bueno, que ya no leemos o que ya lo queremos donar a alguien más. Sí, o a veces llegan las famosas mudanzas y no te puedes llevar todos los libros. Y pues algo... Fíjate que abrimos una biblioteca, comunitaria en Coyolillo, municipio de Actopan. Ok. Y hace dos años juntamos 600 ejemplares para abrir esa biblioteca para niños, porque ahí no había biblioteca. Entonces el Rincón de los Títeres aportó 600 ejemplares. Y este año estamos un poquito bajos. Queremos, gracias a, pues a estas entrevistas, nos ayudarán mucho para que el público se acerque a sus donativos. Bueno, pues acérquense a las oficinas directamente ahí, Facebook. Sí, todas las redes sociales, Rincón de los Títeres Teatro Foro, ahí podrán conocer un poquito más de este programa. Y quizá también una forma de apoyar es ir al teatro, ¿no? Sí, claro. Funciones en horario matineo, por ejemplo, de puros adultos. Sí, sí, sí. Así pasa. Entonces, pues yo los invito a que asistan. Gracias. Y sí es cierto, Jalapa tiene para todos los gustos, todos los géneros. Hace poco estaba, por ejemplo, este fin está Agua Esasfixia, ¿no? Podrían ir más adultos, ¿no? Al, 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 a, está la Orquesta Sinfónica. Están muchos, muchos eventos que siempre Jalapa te cuenta con una oferta que no se acaba, ¿no? Sí, no, no descansa la ciudad de Jalapa y hay que aprovecharla. Y una de las formas de apoyar a los foros y a estas buenas iniciativas es asistiendo. Pues sí, y apoyemos ahorita el programa de donativos. Pues ya lo saben, sí tienen libros en casa, a veces los niños nada más los leen y hay niños muy cuidadosos que los guardan y no los lastiman. Entonces, pueden llevarlos o pequeños juguetes o accesorios que puedan servirles. Ustedes lleven cosas y ya ellos les dirán qué sirve y qué no sirve. Sí, exacto. La ludoteca lo que tiene es promover a través del juego el aprendizaje, ¿no? Perfecto. Entonces, pueden ser elementos o juguetes o rompecabezas que estén buenos y en buen estado. Claro que sí. Pues muchas gracias, Lorenzo, por tu visita. Y felicidades por esta bella noticia de la ampliación del Rincón de los Títeres. Un espacio que de verdad todos tenemos que asistir. Los que no lo conocen, vayan, asistan, conózcanlo porque es uno de los espacios más bonitos que tiene Jalapa. Muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias a ti, Daniela, por la consideración. Que tengan un excelente tarde de viernes. Yo soy Daniela Bella y seguimos en contacto. Gracias.